Muchas gracias por continuar con nosotros. Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco descifran fisiología digestiva del peje lagarto para impulsar su comercialización sustentable. Aquí la nota. Al descifrar la fisiología digestiva del peje lagarto, investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desarrollaron una dieta más eficiente para la cría de esta especie nativa y con ello impulsar su comercialización sustentable y mayores márgenes de ganancias para los productores. Los detalles del proyecto denominado Estudio de la Fisiología Digestiva en Larvas y Juveniles del Peje Lagarto, con base en técnicas histológicas, bioquímicas y moleculares, fueron dados a conocer por el profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas, Carlos Alfonso Álvarez González. Este proyecto está enfocado en estudiar toda la fisiología, metabolismo y qué pasa a nivel del sistema digestivo, de la absorción de nutrientes, por la adición de diferentes tipos de compuestos que los podemos llamar aditivos nutricionales, aditivos funcionales. En este caso son prebióticos y probióticos. En un contexto muy básico, un prebiótico y un probiótico, todos nosotros los comemos y los bebemos. Por ejemplo, en los yogurts, que cualquiera de nosotros puede beber, generalmente están suplementados ya sea con prebióticos o probióticos, los cuales son moduladores de la flora intestinal y apoyan a la digestión y absorción de los nutrientes del alimento. Luego de dar a conocer que la investigación recibe financiamiento por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el especialista en Fisiología Digestiva y Nutrucción Acuícola detalló los alcances que han obtenido. A lo largo de este tiempo hemos desarrollado los alimentos balanceados y actualmente estamos metiendo estos prebióticos y probióticos a fin de hacer dietas funcionalmente más eficientes y que obviamente un acuacultor, cuando cultive peje lagarto, utilice dietas mejoradas y esto haga que sus animales crezcan más rápido, con mayor mangel de ganancia al momento de la cosecha. Destacó que hasta el momento los resultados han permitido optimizar las formulaciones de los alimentos balanceados para mejorar el crecimiento de las crías. Hemos encontrado que su fisiología digestiva, al ser un vertebrado, ser un pez, pero es un vertebrado al igual que los humanos, tenemos las mismas características fisiológicas desde el punto de vista digestivo, presente estómago, presente intestino, tiene capacidad de absorción, su morfología sí es diferente, pero la adición de probióticos sí puede modular el microbioma. La flora intestinal, que antes se le decía, ahora se le dice el microbioma, modifica las bacterias del tracto digestivo y en consecuencia aporta ciertos metabolitos que a su vez ayudan a la absorción y mejor aprovechamiento de los nutrientes. Para finalizar, comentó que el Cuerpo Académico en Consolidación, Aprovechamiento de Recursos Acuáticos del Laboratorio de Fisiología en Recursos Acuáticos, ha desarrollado un trabajo que ha trascendido a la parte de comercialización. Afortunadamente, este proyecto que se ha ido relacionando nos ha permitido ahora, con empresas por ejemplo, en un sentido de la aplicación, llevar y desarrollar las fórmulas. Esta fórmula fue transferida a una empresa en Guadalajara, que ellos generaron una marca para alimentos de peje lagarto y con ellos hemos logrado hacer investigaciones para validar este tipo de ingredientes y este tipo de aditivos funcionales, pero también de las propias dietas para los peces. Con información de Adrán de Dios, UJAD Noticias.